Comenzamos ya los temas y lo hacemos obviamente por lo que es central en esta jornada informativamente. César Mirani, el general retirado, quien fuera jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, se negó a declarar hoy y quedó preso por secuestros y torturas durante la dictadura. Terminó con prisión preventiva en una dependencia del servicio penitenciario de La Rioja. El ex jefe del ejército quedó detenido luego de prestar declaración en la causa que lo investiga como uno de los presuntos responsables del secuestro y las torturas contra Pedro Oliveira, Ramón Alfredo Oliveira y Verónica Mata en 1977 y 1976 durante la última dictadura militar. Hechos ocurridos en La Rioja, donde el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena libró la orden de prisión preventiva. Ayer la Cámara Federal de Casación Penal le rechazó a Mirani un pedido de nulidad presentado por la defensa para no ser indagado. En junio pasado, el juzgado de La Rioja lo había llamado a indagatoria, pero la audiencia se postergó a la espera de la resolución de la Corte Suprema. El máximo tribunal finalmente confirmó el rechazo al planteo del militar y habilitó la citación. La causa data de 2013. En julio, Ramón Oliveira denunció que su padre, Pedro Oliveira, fue detenido el 12 de marzo de 1977 en un operativo comandado por el entonces subteniente César Milani. El hombre fue trasladado al Instituto de Rehabilitación Social, en donde fue víctima de torturas y liberado dos días después. Ramón Oliveira también fue detenido el 14 de marzo de 1977, conducido al mismo instituto que su padre y torturado. De allí fue llevado al juzgado federal de La Rioja, a cargo de Roberto Catalán, en un operativo en el que también participó Milani, quien permaneció presente y lo hostilizó durante el interrogatorio. El juez Catalán fue condenado a 12 años de prisión. Oliveira ya había mencionado a Milani el 29 de junio de 1979, en una denuncia ante un juzgado federal riojano, y el 8 de julio de 1984, ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja. En las actas de esas dos denuncias, Milani está mencionado por su apellido, según consta en un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales. Milani también está siendo investigado en una causa que se sigue en la provincia de Tucumán, por la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo durante el operativo Independencia. El exmilitar declaró el martes ante el juez federal número 2 de Tucumán, Fernando Povinia, quien lleva esa causa por encubrimiento agravado y falsificación ideológica de instrumento público.